Hola amigos, bienvenidos a mi canal una vez más, Sol Estrella, una estrella en la cocina. En esta oportunidad vamos a preparar una deliciosa pizza con maíz, cebolla y chorizo. Muy deliciosa y sencillita. Agregamos dos tazas de harinas, una cucharadita de sal y por si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Para que puedas disfrutar de estos otros videos. Pronto estaré subiendo por acá. 7 gramos de levadura. No es indispensable, es a gusto. Agregamos dos cucharadas de aceite. Y tres cuartos de taza de agua tibia, preferiblemente. Comenzamos a integrar de a poco la harina con los ingredientes. Y si deseas puedes dejarme escrito, indicando desde qué lugar estás viendo mis videos. Y con mucho gusto te enviaré un saludo. En el próximo video que subo. Que será muy pronto. Porque seguimos con las exquisitas recetas. De Sol Estrella, una estrella en la cocina. Si desean, pueden preparar la harina, amasar en su batidora o amasadora. Como deseen, como se les haga más práctico. En este caso yo lo estoy haciendo aquí. Luego manual. Para que vean que igual es sencillo. Amasar la harina. No tiene mucha ciencia. Amasamos durante unos 10, 12, 15 minutos. Todo depende de la práctica de cada quien. Hasta divertido sale. Estiramos. En este caso yo lo voy haciendo alrededor de unos 12 minutos aproximadamente. Una vez que tenemos así la harina. Suavecita. Ya la podemos dejar reposando. En un tupper, una taza, un bol. Acá la voy a colocar. Y la tapamos. La cubrimos con papel film. O en boplas. La dejamos reposando durante 30 a 45 minutos. Yo la dejé un poquito más. Ahora la tengo acá. Ahora la tengo acá. La estiro. La ayudo con las manos. Si tienen rodillo con rodillas. Con una botella. No hay inconveniente. No hay excusa para no preparar una pizza en casa. Es exquisito. Y si tienen pequeño. Háganla por ellos. Que a ellos les fascine. Agregamos la salsa. Agregamos la salsa o pasta de tomate. Preferiblemente preparada en casa. Esta se prepara con cebolla, tomate, pimentón, ajo, sal, pimienta y orégano por supuesto. Agregamos lonjas de queso. En este caso yo estoy agregando lonjas de queso gouda. Pueden colocar mozarella. O cualquier otro tipo de queso que se funde. Que se derrita. Lo pueden colocar rallado. O en lonjas. Como yo lo estoy haciendo en este caso. Colocamos los chorizos. Le colocamos maíz y cebolla morada. Y si desean pueden agregar otros ingredientes. Sin ningún inconveniente. Y esto queda. Delicioso. Le llevamos al horno. Y listo. Estuvo la pizza. Ahora cortamos la pizza. La porcionamos. Y vamos a degustar una porción. A ver qué tal está. Exquisita. Delicioso. Suscríbanse. Para más videos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.